Yo soy Ruben2TNT y este es el episodio 30 de Pokémon Crystal Nuclox. En el episodio anterior conseguimos la medalla dragón. Bueno, no conseguimos la medalla. Conseguimos derrotar a Débora, pero... Tiene tan buen perder que no nos dio la medalla. Y tenemos que ir a la Guarida Dragón a superar una prueba para poder obtener... ...nuestro último requisito para poder llegar a la Liga Pokémon. Vale. Pero antes se me ha olvidado... ...hacer... ...lo de quitar corte para poder enseñarle Torbellino a Ceraligator. Soy el quita movimientos. Hago olvidar movimientos a los Pokémon. ¿Quieres... ...que olvides? Sí. Le voy a quitar corte. Y ahora le puedo enseñar... Y ahora le puedo enseñar... ...Torbellino. ¿Qué tal? No puedo enseñarle a Cascada. ...que si no... ...lo vuelvo a necesitar más. No creo que ninguno de mis Pokémon pueda aprender Cascada, ¿verdad? ¿Puedo enseñarlo? No puedo enseñar al Aligator. ¿En serio? ¿Qué pasa si el מק perfecto? No lo hago. ¿Dónde está el mismoょ? ¿Espérate? ¡Tiene problémicos! Hay que darme un montón deία en mi mamá! ¡No! ¿Se puede hacerlo? Mira, no me escucho en algún lugar. Y, pero... O sea, es que estoy diciendo que quisiera hacer que, perdonad, o sea lo que sea. ¿Para qué pasa? ¿No tienes de Engineerizo en el Mundo? Magikarp, que ya lo tengo Si me saliera otra cosa surfeando, la podría capturar No he buscado apuesta a Pokémon Pero me parece que solo aparece Magikarp Aunque sí que podría pescar No se puede aprender al Gator ¡Si! ¡¿Qué tal?! ¿¡Cascada?! ¡Cascada! ¡¿Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No es demasiado! El universo del otro es el que en este momento... ¡No hay que tener cuidado! ¡Aquí. ¡No lo voy a tener sentido! ¡No se han dado miedo! ¡No se han dado miedo! ¡No hay miedo! ¡La respuesta de... ¡No se ha dado miedo! ¡No se ha dado miedo! ¿Esdeal? ¿No que aquel momento? No sé cómo hacer el título. ¿No lo hará? ¿Se ha creado el juego de Magikar? Bueno... ¿No debería? No lo haría... ¿No debería escalar el juego? ¿No debería ser de la que el juego de Magikar? ¿No debería ser sudah? Creo que... Creo que aquí no debería estar algo. Si no debería ser algo del juego. Creo que no debería estar algo muy malo. Estás seguro que soy un tímido. ¿Puedo volver a ir preparado? No puedo. Venga... ¡revivir! Supongo. No puedo. No puedo. Que vaya muy útil para campeonato, el Re-Vivir. Y bueno, con L No estoy entrando en la caja de los monstruos, hicimos un falde carenca. No es así, aquí nedos que tenemos el máximo de los monstruos, ahí nos levantamos ya. Pero no me lo ponemos en el tiempo, pero yo lo voy a tener. No importa. ¿Esto es una masa deriezo? No puedo. Es un Peach. ¿Eh? ¿De acuerdo? Hay una relación con el que realmente haces. ¡Nosotros no hay nada más! ¿Ahora puedes ver como es el que te haces? ¡No sé! ¿Qué será? ¡Pues, en realidad tienes que volver a la casa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No necesitas explicarme por qué has venido! Tebora te envía, ¿verdad? Esa chica es muy traviesa. Lo siento, pero debo probarte. No te preocupes, solo deberás contestar unas pocas preguntas. ¿Ya? ¿Qué son los Pokémon para ti? Oh, ya entiendo. ¿Qué te ayuda a vencer combates? Estrategia. Oh, ya entiendo. ¿Contra qué clase de entrenador prefieres luchar? ¿Contra cualquiera? ¿Qué es lo más importante para mejorar Pokémon? Amor o sabiduría. Oh, ya entiendo. ¿Pokémon fuertes, Pokémon débiles? ¿Cuáles son importantes? Ambos. Cuidas mucho de los Pokémon. Muy encomiable. La convicción es lo más importante. Rubén, no pierdas la confianza. La necesitarás en la liga Pokémon. ¿Qué tal te fue? Creo que no hace falta preguntar. ¿Fallaste? ¿Qué? ¿Lo conseguiste? No es posible. Estás mintiendo. Ni siquiera yo he conseguido la aprobación. Débora. Esta persona es admirable en todos los sentidos. Admite la derrota y dale la medalla a Dragón. O debo informar a Lance de esto. Eh, 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 entiendo. Toma, esta es la medalla a Dragón. Deprisa, cógela. La medalla a Dragón permite que tus Pokémon puedan usar el movimiento para subir cascadas. Además, todos los Pokémon te reconocerán y obedecerán cualquier orden sin hacer preguntas. Débora. Medita acerca de lo que tiene y tú careces. Ven de nuevo si así lo deseas. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que un entrenador obtuvo la aprobación de nuestro maestro. De hecho, nadie lo ha conseguido desde que el maestro Lance la ganó. ¿Conoces al joven maestro Lance? Se parece bastante a nuestro maestro cuando era joven. Lo llevan en la sangre. ¿Espera? Siento todo esto. Toma, esto en señal de disculpa. Obtenemos la MT-24 que contiene Drago Aliento. M de Rayo. Esta MT contiene Drago Aliento. No, no tiene nada que ver con mi aliento. Si no la quieres, no es necesario que la aceptes. ¿Qué pasa? ¿No vas a la Liga Pokémon? ¿Sabes cómo ir hasta allí? Desde aquí, ve a Pueblo Primavera. Ve hacia el este con Surf a la Liga Pokémon. La ruta es muy dura. No te atrevas a perder en la Liga Pokémon. Si lo haces, me sentará muy mal. Haber perdido contigo. Haz todo lo que puedas. Tu llegada es más que afortunada. Tengo algo para ti. Coge este Dratini como prueba de que reconozco tu esfuerzo. Ahora vengo a por él. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no... No, no. No, no. No, no. No, no. Y... voy a por Dratini. Volvemos por el camino de antes. Voy a protegerlos de la tierra. No hay que ver si me pruebe. Hay que ver esta en la calle... ¡Pure un orgán! ¡Hoy de otro lado! ¡Pure un orgán! ¡Pure un orgán! ¡Hijo de otro lado! ¡Pure un orgán! ¡Me suficiente! puedo capturar. Bueno, vale. No puedo. ¿No puedo? No puedo. ¿Y que me da? ¿Cómo? ¿Que me hace, hasta luego? Si, si, no voy a pasar con esto... No puedo. Cuando maestro, que sucede usted, ¿o? ¿Que, si? Si. Si, si. Si, si, si... Si, si, si. Si, si. Si, si. Vamos a ver si ahora funciona la Ultra Ball. ¿Por qué no giran la Ultra Ball y si giran la Super Ball y la Rapid Ball? No tiene ningún sentido. ¿Por qué giran la Super Ball y no la Ultra Ball? Y se escapa. Pues nada. 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 Queen vez��自己 deja scan de hecho. Perdón. Pues nada. Pues nada. Un calor normal será suficiente para poder morir. Bueno, pues... Parece que exacto das por el paso que quiero. Espero que haya gustado un poco mas inspiración, pero tengo que poder divertirme en algún momento. ¿Cómo quiero que el profesor del profesor de Elm nos guste? ¿Como puedes obtener un poco de de la adjeta? Ahora, nos podemos experimentar así. Pc debil. Dejar. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.